Te molleja caosa Oh shit, ansia Te veo bien Es mi culpa, fui yo quien la cagué Mi amor por ti no cambió, fui yo quien cambié Ya no pienso en lo nuestro Lo de nosotros no era eterno Y ahora que soy más directo Le pongo final a este juego perverso Ya yo no estoy pa' esto Chao Yo sé que metí las patas Y saqué tus emociones Sentimientos no me matan El gris se volvió colores Ahora tú estás por tu lado y yo por el mío La mierda que hace no es problema mío Antes a ti te rogaba, ahora solo río Ahora lleno de billetes, todos los vacíos Eh, te juro que no me importa Lo que dice o que hace Y yo sé que a ti te muerde Todo lo bueno que me pase Llama, yo estoy en la mía Te lo juro, no me puede ver Y si te siente vacía, mala mía No venga a joder Te veo bien Es mi culpa, fui yo quien la cagué Tu amor por mí no cambió, fui yo quien cambié Eh, eh, ya no pienso en lo nuestro Lo de nosotros no era eterno, no Anyway Me toca a mí, vivirla así Seguir aquí, pensando en ti Qué amar me hiciste, ey No sé qué me hiciste, ey Qué droga me diste, ey Tú puse mi cama, llegaste pa' acá Tengo pa' enrolar Fíjate y lleva Nos vemos bien Flow like Nike que te compre de su flex Llegaste que ese cabrón no te hace bien Que me oye a caosa Estamos en otra vuelta Llegaste que ese cabrón no te hace bien